¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Van a empezar a trabajar pronto en ese lugar? ¿Cómo se encuentran ahora? Bueno, ellos se encuentran bastante bien y con muchas ganas, evidentemente, de empezar ya a trabajar. Llevan unos cuantos días y me consta que tienen ya ganas de empezar y a ver si somos capaces ya de terminar y poner final al rescate del niño. Usted conoce bien estas operaciones. ¿Cuáles serían las características técnicas? ¿Van a empezar a trabajar a unos 70 metros de profundidad? ¿Cuánta gente va a estar ahí abajo al mismo tiempo? ¿Con qué herramientas? ¿Cuáles pueden ser las condiciones? Bueno, ellos trabajarán previsiblemente de dos en dos porque tampoco hay mucho espacio para más. Iniciarán ya desde próximos al suelo del sondeo una galería un poquitín inclinada con el fin de comunicar el sondeo de estos de cuatro metros con el sondeo donde se encuentra previsiblemente el chaval. Entonces, bueno, van a ser unas técnicas mineras. Utilizarán martillos neumáticos, el lacho por si necesitan postear de mano y una pala con el fin de arrastrar un poco los escombros. Bueno, esperemos que el material o la dureza no sea excesivamente grande, que puedan tener un ritmo de avance bastante elevado y poder llegar rápidamente al crío. Este caso ha generado muchísima expectación. En eso es distinto a otros casos, a otros rescates en la mina. Pero técnicamente, ¿en qué se parece a otros rescates que la brigada puede haber hecho en galerías de la mina? Bueno, nada, el rescate sí es bastante particular, pero digamos que la técnica que va a emprender la brigada es una técnica muy común en cualquier rescate minero, un atrapamiento o bien que se encuentre sepultado un trabajador, que es partir de un punto seguro, en este caso el sondeo, dar una galería y acceder a donde se encuentra el trabajador accidentado, enterrado o sepultado. Entonces, bueno, son técnicas mineras que ellos están acostumbrados a trabajar y a ejercer y son buenos profesionales y seguro que van a hacerlo en el menor tiempo posible, que todos deseamos que así sea. Pues Santiago Suárez, exjefe de la brigada de salvamento minero de Asturias, muchísimas gracias por estar hoy en el telediario de Televisión Española. Nada, gracias a vosotros. Era el testimonio de un experto sobre los trabajos de rescate, pero ahí en Totalán no solo se trabaja en la montaña, y hay muchos otros profesionales que dan apoyo, por ejemplo, a los padres de Yulen. Han estado arropados por sus familiares, pero también, Guadalupe Sánchez, por psicólogos. Así es, están acompañados en todo momento por un equipo de psicólogos. De hecho, esta mañana les veíamos salir con ellas de casa y realizar su visita diaria hasta la zona donde se realizan los trabajos. Son ya ocho días sin el pequeño Yulen, y tanto el cansancio como la tensión acumulada han hecho mella en los padres. Durante toda la jornada hemos visto que han recibido visita tanto de familiares como de amigos, también de miembros de la Guardia Civil, de Protección Civil y de voluntarios. Todo el mundo les quiere acompañar en esta larga y tensa espera, porque aquí nadie pierde la esperanza, a pesar de que todos son conscientes de que el tiempo juega en su contra.